...de armas o estupefacientes que vienen de alguna manera a irrumpir la tranquilidad también de nuestra ciudad. Así que este es un operativo permanente y en esta ocasión quisimos compartírselo a los medios de comunicación de que lo estaremos llevando aquí en la central de autócteles durante toda esta época federal. Muchas gracias.